de 30 centímetros se va a inmovilización por obstrucción a vía principal no pueden inmovilizar porque acá no hay señalizaciones compañero reinaldo dígame dónde están las señalizaciones no no hay ninguna mire sólo hay una pero está de frente en este sector no pueden inmovilizar ah no hay señalizaciones en este lado no hay señalizaciones no pueden hacer comparendos ni inmovilización lo único que estarían incurriendo es un delito penal por prevaricato por acción y además las señalizaciones ley 2252 en el artículo segundo para que se den cuenta acabamos de completar ojo ojo acá la ley 2252 de 2022 artículo segundo modificó el artículo 112 donde dice que están las prohibiciones van a levantar un vehículo reinaldo sin reunir los requisitos no van a van a levantar un vehículo sin reunir los requisitos cada comparendo que hagan es ilegal y constitucional porque no tienen los requisitos de la ley no 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 hay solo está allí pero está de frente y no tiene la ley 2252 vamos a evidenciar porque lo van a inmovilizar Romero perdón por el 127 o el 112 usted no puede hacer un comparendo si no sabe bajo qué artículo de la ley 769 lo va a inmovilizar ni por el 112 lo puede inmovilizar ni por el 127 porque no cumple con los requisitos lo que usted estaría haciendo es levantando un vehículo ilegalmente porque el abandono no está tipificado en el código de tránsito pero no dice que tanto tiempo es el abandono no se sabe si el señor acabó de llegar de su vehículo y lo estacionó ahí o sea que no se sabe si hay abandono eso sería ilegal, inconstitucional todos los comparendos de que están de la Secretaría de Tránsito de Girardot son ilegales y constitucionales porque no están cumpliendo con la ley 2252 del 2022 mire aquí un ejemplo vamos a ver este comparendo no está los requisitos de la señalización estaría infringiendo una norma que es un prevaricato por acción según la ley 2252 del 2022 artículo segundo modificó el 112 que deja claro que debe haber unas señalizaciones especificadas pero el señor está gastando dinero y recursos en algo ilegal mire, va a ser comparendo, esto es ilegal esto es como cuando a usted lo tratan de hurtar porque esto es una estafa al parecer o presuntamente lo que está haciendo la gente es una estafa y es agravada porque lo está haciendo un funcionario o servidor público es una estafa que le están haciendo al ciudadano haciéndolo ir a un proceso contravencional en el cual no debe ni existir el comparendo le dijo algo sobre los recursos, que artículo le puso porque la inmovilizó entonces artículo 67 del CEPACA no lo notificó, indebida notificación tiene nulidad, acabo de completar la situación legal no saben hacer un comparendo no saben bajo qué ley no saben anote mi número, yo se los chumbo anótalo pero lo están tapando las sombrillas lo están tapando supuestamente el podido parquear se están hurtando un vehículo privado y su cuenta entonces el podido parquear y también se está parqueando no, pero es que la ley de 999 7.4 en su artículo segundo ve dormí que en Salamanca mañana me escribí, yo le hago el documento listo y la información del podido parquear están violando la ley 6252 no, y están violando el 414 del código penal 414, prevaricato por acción esto es un prevaricato por acción y no solo prevaricato por acción al parecer están estafando a los ciudadanos con comparendos estos son estafas porque no están cumpliendo con el acervo probatorio no están cumpliendo con el acervo probatorio eso es una estafa al parecer o presuntamente no, esperemos que levante el carro yo quiero ver que levante el carro en esta señalización porque le cabe un delito penal gravísimo Reinaldo no se sabe ellos no echaron ni pito cuando llegaron y no se sabe cuánto tenga el carro acá el abandono no es de minutos el abandono según el código nacional de tránsito es de un tiempo yo no puedo llegar a ir a levantar un carro y llevármelo porque eso lo hacen al parecer o presuntamente los delincuentes ¿no? no lo pueden llevar esto se viola por todos lados ¿no? la placa tapa el vehículo Romero entonces tiene que hacerle comparendo a la grúa también no, porque la grúa queda sin placa la grúa queda sin placa visible para que los demás vean la placa ¿sí sabía? al quedar no visible por B3 tiene que hacer la inmovilización de la cama baja o grúa o sea que estamos haciendo algo ilegal y constituyendo algo ilegal y supuestamente legal no entiendo cuál es la perspectiva de la ley acá en Girardot es ilegal e inconstitucional están rayando la ley 599-2000 que es el código penal código penal ley 599-2000 prevaricato por acción y otro delito más grave que se le va a compulsar a los entes de la presidencia lo que está sucediendo hoy en Girardot las inmovilizaciones que según los senadores dijeron que debían de haber unos requisitos mire acá no los están cumpliendo señores senadores hasta se burlan de ustedes no hay demarcación no hay señalización vertical ni horarios se están burlando del Senado de la República que emitió esa ley ya casi un año es que acá no deben ir están violando una ley del Senado pasaron por encima del Senado pasaron por encima la ley penal pasaron por encima todo el ordenamiento jurídico en Colombia la ley disciplinaria 1952 de 2019 y lo siguen haciendo saben que están cometiendo el error y lo siguen incurriendo o sea están haciendo algo ilegal para configurar algo más ilegal entonces ¿dónde está la legalidad del asunto? entonces sigamos evidenciando no déjelo déjelo que sube el vehículo prevaricato por acción que somos payasos eso es prevaricato por acción porque tiene que hacerle comparendo y movilización a su grúa porque apenas se suba apenas se suba este carro no tiene no tiene visibilidad la placa se va a inmovilización este payaso que está ahí acurutado a ese le gusta inmovilizar vehículos de forma indiscriminada y no quiere eso lo hace el agente de tránsito no porque el que duena es el agente de tránsito supuestamente le están pagando por cada vehículo mire pongámosle cuidado a la comunidad que la placa queda tapada al quedar tapada visiblemente frontalmente el vehículo se iría a inmovilización porque no se ve la placa de la cama baja de forma deformada de frente miremos usted ve la placa ahí compañero no tiene placa sería de movilización la placa debe ser visible para las personas que vengan en la parte de atrás está violando el código nacional de tránsito de infracción B3 la van a cumplir y la B3 no la van a cumplir señor señor Romero va a cumplir con la infracción B3 o vamos a seguir siendo ilegales acá se debe cumplir con la B3 señor quien es el dueño del carro no se ve la placa mire no se ve la placa mire como está la llanta y dicen que no tiene labrado mire como quedó la llanta Reynaldo y dice que el labrado está en buen estado mire como quedó la llanta más labrado mire usted ya vio que las llantas quedaron bajitas señor Romero y se pueden estallar por mal estado desde acá no alcanzo a ver o sea que solo alcanza a ver lo que le va a hacer daño a la comunidad pero no ve que eso se puede estallar y puede originar un accidente mayor a los ciudadanos que van en circulación entonces mírelo 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 como va la llanta del lado derecho va la diada esa camabaja el día que llega a haber una muerte usted se va por que usted se le está aclarando que puede cometer un homicidio al caerle encima de ese carro o de esa camabaja a alguien le dejo claro llega a suceder usted es cómplice y todos los que están viendo la infracción no, sí están haciéndole plata a una concesión de otro lado y tras de repeso no tienen uniforme vamos a la norma el número interno de la gente no lo tienen no lo tienen mire número interno no lo tienen número interno no lo tienen que dice el decreto ley si no tienen el número interno no pueden hacer comparendos entonces que están haciendo comparendos no tienen mire los uniformes del mal estado mire como los tienen haciéndole plata a la concesión a la concesión y la concesión sacando la platica para Cúcuta y a Girardón no le queda nada mire no tiene el número interno quién le costa que sea agente de tránsito puede ser al parecer o presuntamente otra persona que se está haciendo pasar por agente de tránsito vámonos detrás de ellos bueno señores vamos a seguir los dios los bendiga a todos vamos detrás de ellos así es me parece muy bien que sea agente que sea agente